La noche de lunes, Canal 10 dio a conocer antes que ningún medio el reporte de una balacera que se presentó en el kilómetro 9 de la carretera Chetumal-Bacalar. Como resultado de los hechos, el policía Jorge Amir Flotamatos, de 35 años de edad, resultó herido con dos impactos de arma de fuego, uno en el hombro izquierdo y otro en el abdomen, trasladado de emergencia a la clínica del Issste de Chetumal para ser atendido. La mañana de este martes, alrededor de las 10.30 de la mañana, por las condiciones de salud, se acordó el traslado a la ciudad de Mérida, Yucatán, para ser intervenido el policía quirúrgicamente. A pesar de la difícil situación que atraviesan los familiares, aceptaron tener una entrevista con este medio de información, en la que abundaron datos sobre el traslado. Pues está estable. Unos dicen que está estable, otros dicen que no, quién sabe. Nos ordenaron el traslado a Mérida en urgencia y pues nos brindaron ahorita el apoyo de una avioneta, en la avioneta lo van a trasladar a Mérida. Nos está acompañando a su esposa, nos está llevando al aeropuerto para que su esposa va, a nosotros nos está brindando el apoyo el general Viviano para que nos trasladen igual un apoyo de una camioneta para que nos lleven. Nosotros nos enteramos como las 12, la noche nada más que estaba el internado acá y cuando ya llegamos nos enteramos de que se había sucedido un enfrentamiento donde él salió herido, pero pues así no nos quisieron dar más información, nada, no sabemos, estamos así, no lo que queremos es llegar ahorita a Mérida y ver que se encuentre bien. Sin embargo, por lo delicado de salud del policía, no soportó a que se despegara la avioneta en que sería trasladado a la ciudad de Mérida, por lo que le regresaron en la ambulancia y trasladaron de nueva cuenta a la clínica del Issste. Lamentablemente a las 12 horas del día de hoy se tuvo que bajar la avioneta de la Tuvo el reporte de que policía falleció de un paro cardíaco al no soportar el traslado. Con imágenes de Jorge Aguilar para Notivision, Claudia Martín.